muy buenas chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo al canal un vídeo muy especial muy extraño porque es la primera vez que grabo el proceso de reserva de un iphone nuevo además de un iphone tan esperado como el iphone 10 seguramente cuando vosotros estéis viendo este vídeo pues este vídeo ha perdido emoción porque ya habrán sido las reservas pero aquí tengo el iphone son las 8 y 55 minutos faltan 6 minutos porque realmente las reservas abren a las 9 0 1 voy a hacer o voy a intentar hacer la reserva con la aplicación de apple store del iphone tengo también de todas formas ahí la página web y bueno espero tener suerte si no pues vais a ver aquí mi frustración de no haberlo podido reservar para para el próximo viernes que es cuando sale al mercado david está también en su trabajo listo con la aplicación me ha dicho estamos los dos bastante expectantes a ver si podemos conseguir stock del modelo que queremos queremos el iphone en blanco para hacer el revisado no obstante tengo que decir que esto es temporal nosotros este iphone bueno el que voy a comprar yo posiblemente lo que de irene mi pareja y el que vayamos a usar nosotros lo compremos en yafón ya sabéis que en yafón punto net los precios son bastante más económicos el problema está en que ellos no nos dan garantías de poderlo tener el próximo viernes ese primer día y para nosotros que tenemos un canal donde tenemos que hacer el vídeo y tal era vital poder tenerlo ese día entonces por eso vamos a hacer este movimiento de reservarlo con apple aunque nuestro modelo va a ser el de yafón punto net de todas formas os dejo el link aquí abajo de la tienda de teléfonos de yafón para que le echéis un vistazo y nada chicos comienza la cuenta atrás voy a coger como digo el modelo en blanco en principio 64 gigas y espero no haberme obligado a coger el de 256 eso sería en el caso de que por ejemplo cuando vaya a reservar ya no haya stock del de 64 gigas hombre yo creo que sí que va a haber stock yo creo que se van a agotar muy rápido las reservas vamos a verlo cuando yo termine de hacer el proceso de la mía vamos a ver cuánto stock queda vamos a ver si sigue el plazo de para el próximo viernes la recogida en tienda o las reservas o si ya se va a una o dos semanas que eso es un poco lo que yo estimo que va a pasar en muy pocos minutos yo creo que estamos muchísima gente expectante a la posible reserva de este modelo he estado leyendo twitter hace unas horas yo llevo despierto ya una horita y media o así y he estado viendo como la expectación es brutal está twitter todo el mundo expectante en varios países ya es trending topic sé que marciano te está haciendo por lo visto un directo en estos momentos con 3000 personas en directo o sea hay mucha expectación es un modelo muy esperado yo creo que al final es el modelo que esperábamos el iphone 8 ya lo hemos dicho no es un modelo que realmente cause furor nosotros lo tildamos esta semana como un fracaso evidentemente opinión personal pero bueno yo creo que los estudios lo demuestran es un modelo que no está triunfando en ventas respecto por ejemplo lo que causó en ventas el iphone 7 creó mucha más expectación el otro modelo y este pues evidentemente está un poco a la sombra del iphone 10 entonces pues vamos a ver no chicos 8 y 58 repito estoy grabando la pantalla con ellos 11 espero que no esté dando ningún problema si me meto a la aplicación de apple store aquí podéis ver que sigue cerrada la tienda tengo espero que no me falle tengo en teoría todo bien configurado todo lo de mi cuenta bancaria y demás y como no esté bien configurado me voy a cagar porque creo que la cartera la tengo en el pasillo es decir tendría que salir de la habitación en fin la que le haría sería bastante importante así que espero que no tenga ningún problema por favor anoche antes de acostarme lo estuve revisando así que espero en fin ya me diré vosotros en comentarios chicos qué modelo habéis reservado porque porque bueno la cosa es que yo pensaba que el modelo que más se va a votar es el blanco porque yo pensaba que era el favorito de la gente pero la cosa es que hicimos una encuesta en apple 5 por 1 y la verdad que no o sea la verdad que ganó en los modelos negros así que mejor para nosotros oye en fin aquí esperando 8 y 59 chicos quedan dos minutos dos minutos estoy nervioso estoy nervioso porque repito hacer una reserva de un iphone tan demandado tan esperado a la vez que estoy grabando un vídeo que no sé cómo va a salir es complicado porque no quiero que falle nada del vídeo pero tampoco quiero que falle nada de la reserva entonces la tensión es máxima porque además esto no es un directo entonces me veo la obligación de estar hablando para no crearse ese vacío que haga que os aburráis en estos minutos conmigo no hay chicos en fin vamos a ver hay que decir que nuestra intención tanto la de adeci como la mía es la de reservarlo para ir a recoger en tienda siempre esa magia de ir a la tienda esa primera hora de la mañana yo creo que es buena ojo son las 9 de la mañana en punto la tienda sigue cerrada voy a cerrar la página de apple store para intentar cargarla a las 9 y 1 porque si la cargo ahora vamos a ver que está cerrada todavía como decía vamos a ir a recogerla a una tienda nuestra intención es ir al gran plaza 2 históricamente siempre hemos ido a recoger nuestros iphone allí hay trabajadores a los que tenemos mucho precio ya así que iremos posiblemente allí si el sistema nos deja porque ayer por ejemplo estuve viendo que a mí me redirigían decía que mi apple store era el apple store de sol en fin vamos a ver chicos últimos segundos madre mía estoy nervioso en fin vamos allá este es el momento que tanto estábamos esperando ya vamos a saber en apenas segundos si podré yo y muchos de los que lo habéis hecho a la vez que yo tener el próximo iphone la semana que viene vamos allá que nervios muy bien tener yo soy con las escenitas hay no 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 te apagues por favor vamos allá 9 y 1 vamos allá chicos nada esto está todavía cerrado vamos a estar haciendo abrir y cerrar la aplicación continuamente vamos allá esto es hype puro esto es f5 como si fuera un mac vamos allá listo esto voy a cerrar todas las aplicaciones de todas formas para no liarme nada todavía sigue cerrada pero esto ya hay que intentarlo chicos esto que os sirva para próximos iphone o sea cuando vais a reservar mi preferencia es la aplicación porque suele ser todo mucho más directo te lo indica más claramente que la página web que hay tantas pestañas y demás siempre intentar hacerlo en la aplicación y hacer esto cuando llegue la hora que en teoría empieza la reserva estar haciendo esto continuamente porque no sabes el momento en el que van a abrirla y esos segundos pueden ser determinantes vale no sé en qué lado de la pantalla os estaré poniendo la página de mi iphone pero bueno que veáis que esto es lo que debéis hacer vale esto yo este vídeo lo he hecho en plan bueno primero para que veáis la emoción del momento cómo se vive y luego para que sepáis cómo funciona esto si no os queréis quedar sin iphone en la primera tanda de lanzamientos vamos allá 9 y 2 se está retrasando apple pero esto ya es lo que toca ahora ya tenemos que estar aquí un poco expectante porque en cualquier momento abre la página y no podemos perder tiempo vamos allá apple store me gustaría saber bueno lo voy a hacer desde la aplicación pero me gustaría saber si en la en la página web ya las han habilitado pero dudo mucho que en la aplicación no y en la página sí pero bueno no obstante aquí estamos esto es un rollo ya 9 y 2 apple ya pasó con el iphone 8 yo reservé el iphone 8 plus y también se retrasó un par de minutos así que no tardarán ya estarán dando al botón de activar las webs nos dijeron que angela jaren es la responsable de de las de la administración de los servidores en estas situaciones esperemos que no de problemas no se cuelgue y no le dé ningún disgusto a nadie también tengamos cuidado con los límites de las tarjetas para falta que lo diga yo y me pase a mí que salte el límite de la tarjeta no debía no debería vamos allá por esto no tono carga 9 y 3 ya estos de apple llegar un poco tarde bueno en fin chicos voy a cortar hasta que abran la tienda porque si no os vais a aburrir chicos acaba de abrir la página vamos allá reservar iphone x vamos a elegir modelo iphone x acabado en plata vamos a coger modelo de 64 gigas vamos a comprobar la disponibilidad en otras tiendas porque nosotros queremos ir al gran plaza 2 de acuerdo vamos a darle ok gran plaza 2 lo que no me indica es la hora la hora gran plaza 2 vale para abrir ese día en otra hora perfecto añadir vale producto añadido a la bolsa vamos a ver que esté todo correcto por favor no te quedes pillado ahora la aplicación esto es importante estos estos segundos a matan a uno esto está todo el mundo haciendo esto entonces la gente se vuelve loca pagar vamos a pagarlo viernes 3 recogida el día 3 de noviembre pagando con el touch id vamos a recogerlo en gran plaza 2 indicar una franja horaria y indicar ahora vamos allá supongo que estará difuminando la parte de los datos personales realizar pedido vale vamos a recogerlo el viernes 3 a las a primerísima hora ok vamos allá ok viernes 3 a las 8 listo vamos a ver sin ningún problema que raro que te den a elegir el jueves 2 no pero no te dejan marcarlo pero está ahí vale realizar pedido traduce el código de seguridad de la tarjeta de crédito vale lo introducido espero que no me dé ningún problema vamos allá por favor que no salga nada mal no hay una peor que te puede pasar que estés expectante a estas horas y que no pueda reservarlo perfecto bueno chicos estaré tapando evidentemente el número de pedido pero ya está reservado esperamos verte muy pronto para recoger tu pedido en la tienda habla con un especialista en la franja horaria que habías elegido apple gran plaza 2 3 de noviembre de 8 a 8 y media vamos a añadirlo al calendario hora de recogida en el apple store listo y ok vale pues ya está chicos reservado el iphone 10 voy a cortar este vídeo rápido porque ahora después me tengo que ir al apple store que estoy grabando otro vídeo de cómo está fallando el micrófono del iphone 8 plus así que nada corto y así puedo subir este vídeo lo más rápido posible espero que os haya gustado espero que hayáis tenido suerte así ha sido mi reserva la he podido conseguir un abrazo muy fuerte nos vemos en un próximo vídeo aquí en apple 5 por 1 porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo